Bertrand Russell nació en Gales, Gran Bretaña, en 1872. De todos los filósofos británicos del siglo XX, ha sido sin duda el más conocido, el más influyente y el más importante. Además de sus esenciales aportes a la lógica matemática, produjo una abrumadora cantidad de escritos sobre temas morales, sociales, políticos y filosóficos. Su figura está a la base de lo que se llama la filosofía analítica, que más que una corriente propiamente dicha, es un modo de hacer filosofía, que insiste en la búsqueda de la claridad, en el énfasis del espectro analítico al tratar ciertos problemas filosóficos y en la firme voluntad de no ceder a la inconsistencia lógica. ¿Cómo están amigos? Gracias por acompañarnos de nuevo. Una de las figuras más destacadas, más conocidas del siglo XX, fue la figura de Bertrand Russell. No sólo como filósofo, sino como activista de causas políticas, como una especie de genial metomentodo que llegó a ocupar las pantallas de las televisiones, que encabezó marchas, que fue uno de los, digamos, los personajes de más proyección pública que ha dado este ámbito más bien retirado de la filosofía. Bertrand Arthur William Russell, tercer conde de Russell y vizconde de Amberley, fue nieto nada menos que de uno de los grandes ministros, John Russell, de la reina Victoria. Y viene de una familia aristocrática que, sin embargo, no hizo, no le convirtió en una persona alejada de los problemas sociales de la época, sino todo lo contrario. Desde un principio, Russell se sintió motivado a intervenir y a decir su punto de vista frente a una serie de problemas, como por ejemplo el de la guerra. Su oposición a la primera guerra mundial, a la guerra del 14, hizo que pasara una temporada en la cárcel. Por otra parte, a pesar de que esta actividad suya es una actividad pública y muy relacionada con los problemas que más pueden interesar a la gente, su obra específicamente filosófica es una obra que muy pocos pueden comprender. Es una obra centrada en el estudio de las matemáticas. Con Alfred Norweithead, otra de las grandes figuras del pensamiento anglosajón de esa época, escribió un libro llamado Principia Matemática, que trata de asentar los principios lógicos de todo el conocimiento matemático. Esas obras, junto a sus reflexiones sobre el atomismo lógico, a sus reflexiones sobre los principios mismos de una filosofía realmente científica y no idealizante, son obras muy minoritarias y al lado de eso está la figura pública de alguien que se sentaba de pronto en medio de la calzada con una serie de jóvenes compañiantes para protestar contra la guerra de Vietnam, para protestar contra las armas nucleares. Es decir, hay una paradoja entre una figura enormemente pública y hasta tumultuosa, como fue su vida privada, y su manifestación pública, y un pensamiento reservado a pocos porque es de enorme exigencia y de enorme rigor lógico. Bertrand Russell tuvo la desgracia de perder a sus padres muy tempranamente. Sus padres habían dejado expresado el deseo de que, en caso de su fallecimiento, el joven Bertrand y sus hermanos fuesen educados por algunos amigos de la familia, entre ellos el filósofo John Stuart Mill o sus descendientes. Fue sin embargo la abuela la que tuvo una gran influencia en Russell durante toda su infancia. Por supuesto, como convenía a alguien de la nobleza británica, él no fue educado en colegios, sino que tuvo preceptores e institutrices, principalmente francesas y alemanas, de modo que en su adolescencia ya hablaba fluidamente esos dos idiomas. A los 11 años se sintió impactado por los principios de geometría de Euclides y a partir de entonces mostró una gran inclinación por las matemáticas y la lógica. A los 18 años ingresó en la Universidad de Cambridge para estudiar ciencias formales. En aquella época, Cambridge estaba bajo el dominio de la filosofía hegeliana. En un comienzo, Russell acepta esta tradición, pero a partir de 1898 comienza a reaccionar contra ella, en principio porque esa filosofía no le permitía avanzar en la fundamentación de las matemáticas, cuestión que estaba entre sus más urgentes inquietudes intelectuales, pero además porque tomó conciencia de que una perspectiva idealista y monista era contraria a la creencia del sentido común de que el mundo está compuesto por múltiples individuos separados y a la vez relacionados entre sí. En su cruzada anti-idealista, Russell encontró un aliado incondicional y un amigo fiel en su condisípulo G. E. Moore, autor de varios libros importantes, entre los que cabe mencionar Defensa del sentido común y Principia ética. En su reacción contra el idealismo, Russell y Moore cayeron, como ellos mismos después reconocieron, en el extremo opuesto, es decir, en un realismo extremo. Gran parte de la filosofía madura de Russell va a cuestionar esa posición. En el año 1900, Russell publicó Exposición crítica de la filosofía de Leibniz. Afirmó allí que la metafísica occidental, basada en las categorías de sustancia y atributo, no era más que un reflejo, en cierto sentido implícito, de la estructura proposicional con su sujeto y su predicado. Este descubrimiento alentaría sus posteriores investigaciones filosóficas. Por la misma época, Russell se interesó seriamente en la fundamentación de las matemáticas. y en 1903 publicó Los principios de las matemáticas. En los años siguientes, Russell acometió, junto con otro filósofo británico, Alfred North Whitehead, el intento de fundar sistemáticamente la matemática pura a partir de la lógica. El resultado fueron tres volúmenes publicados entre 1910 y 1913, bajo el título Principia matemática. Esta obra fue, junto con la de otros investigadores como George Bull, Giuseppe Beano, David Hilbert, Gottlob Frege y algunos más, el origen de la matemática moderna. Bertrand Russell estaba interesado por la vinculación entre matemáticas y lógica, por la posibilidad de fundar de una manera completa y exhaustiva la matemática en la lógica. Para eso estudió la obra todavía revolucionaria y muy poco conocida en aquel momento, estamos hablando de los comienzos del siglo XX, de un pensador alemán llamado Gottlob Frege. Y la obra de Frege plantea, propone, una posibilidad en comprensión de las matemáticas, convertiendo a los números en clases. Digamos, cada uno de los números sería una especie de clase de objetos, es decir, de los de 5, de 6, de 8, de 10 o de lo que fuese, y a través de esa descripción por clases, convierte una gran estructura lógica la matemática. Pero Russell descubre una contradicción, descubre una dificultad insalvable. Es una contradicción que nos remonta casi a los comienzos de la filosofía, cuando había un célebre dilema del de Epiménides, que se contaba así, Epiménides, un cretense, nacido en Creta, decía, todos los cretenses son mentirosos. Si Epiménides decía la verdad, es decir, que los cretenses son mentirosos, estaba contradiciéndose porque él mismo era un cretense. Si estaba diciendo una mentira, y por lo tanto era como el resto de los cretenses, estaba a la vez contradiciendo su propio planteamiento, porque por esa vez estaba diciendo al menos la verdad. Esta paradoja circular, la paradoja de la mentira, del mentiroso, se puede aplicar también a las clases. Hay clases, clases de objetos, clases de, digamos, de unidades, que se contienen a sí mismas. Por ejemplo, la clase de todas las clases, a su vez, es una clase. Pero en cambio hay otras clases que no se contienen a sí mismas. La clase de todos los perros no es un perro, por ejemplo. Entonces, dice Russell, esto encierra una contradicción semejante a la del cretense Epiménides, porque habrá la clase de las clases que no se contienen a sí mismas, que o bien se contiene a sí misma y entonces contradice su planteamiento, o bien no se contiene a sí misma y entonces de alguna forma cae también en la paradoja como Epiménides de contradecir su propio enunciado. Este problema complejo y que parece un poco un trabalenguas le llevó a Russell a estudiar y a proponer la posibilidad de una teoría de las descripciones, es decir, de una serie de lenguajes dentro de los cuales no se puede, dentro del lenguaje, ejercer determinadas atribuciones, pero en cambio se pueden atribuir desde un lenguaje de nivel superior. Hay cosas que decimos no dentro del mismo lenguaje, donde chocan, sino desde un nivel superior donde ya vuelven a tener sentido. Es una de las aportaciones sutiles, muy complejas, muy profesionales, si quieren ustedes, que hizo Russell y que luego ha tenido mucha importancia en el desarrollo de la lógica contemporánea. La obra Principia Matemática, de Russell y Whitehead, comprende tres volúmenes de unas 800 páginas cada uno. Se trata, sin duda, de una de las grandes obras de la civilización occidental. En ella se demuestran miles de teoremas y se establecen importantes principios lógicos y matemáticos, entre ellos, la teoría de los tipos, que soluciona las paradojas propias de la lógica de clases, como la de Epimenides, el cretense, entre otras. Russell dice, Consideremos la clase de todas las clases que no son miembros de sí mismas. Pero si esta clase no es miembro de sí misma, entonces lo es. Y si lo es, entonces no lo es. Dicho de otro modo, tanto si suponemos que esta clase es miembro de sí misma, como si afirmamos que no lo es, caemos en una contradicción. El modo de salir de la aporía fue precisamente su teoría de los tipos, que establece que los conceptos se van articulando constructivamente en forma jerárquica. Según Russell, muchas de las inconsistencias de la filosofía tradicional derivan de no tener esto presente. Por eso, propuso reformular el lenguaje coloquial, para descubrir en él, a partir de la forma gramatical corriente, mediante el análisis, la estructura lógica, y a partir de ahí, entonces, poder acercarse a la estructura de la realidad. Con esta propuesta se halla íntimamente vinculada otra teoría de Russell, la de las descripciones definidas. Esta teoría diferencia la forma gramatical de una proposición, de su forma lógica. La forma gramatical puede inducirme a error. Sólo el riguroso análisis de la forma lógica me permite superar muchas aporías filosóficas que surgen de la confusión inducida por la forma gramatical de ciertas proposiciones. En muchos campos tuvo Bertrand Russell opiniones que resultaban en su época verdaderamente provocadoras, aunque probablemente hoy nos resultan casi ingenuas, por tanto, como han cambiado las cosas. En el terreno educativo, por ejemplo, él fundó una especie de escuela libérrima en que los niños no eran sometidos a ningún tipo de coacción disciplinaria, en que se intentaba utilizar la espontaneidad de los alumnos lo más posible, hasta incluso extremos un poco grotescos en ocasiones. Por otra parte, fue un decidido partidario de lo que llamaríamos hoy la liberación sexual. Es decir, escribió sobre, por ejemplo, el matrimonio, tiene una obra célebre, Matrimonio y Moral, opiniones que hoy son bastante habituales y que no nos escandalizan a ningunos, pero que en su obra, en su momento, constituyeron una verdadera provocación y despertaron animadversiones y condenas. Y eso, unido a que Russell se casó muchas veces a lo largo de su vida y tuvo fama siempre de mujeriego, hacía de él un perfil, digamos, verdaderamente terrible. En una ocasión, cuando quiso ir a dar clase a la Universidad de Nueva York, la Universidad de Nueva York, en un proceso célebre, le negó el permiso, le negó el derecho, le rechazó como profesor, porque era una mala influencia, porque era un hombre que podía corromper que era la juventud, etcétera, etcétera. Y para colmo, Russell fue uno de los pocos pensadores que se han atrevido a escribir directamente en contra de las creencias religiosas, no solamente a darlas de lado, como han hecho algunos, o a pensar al margen de la religión, sino a escribir obras directamente en contra de las creencias religiosas. Una de ellas tiene ya un título que lo dice todo. Se titula, ¿Por qué no soy cristiano? Esa obra, ese título, que es casi más conocido que la obra misma, dio lugar también a una enorme cantidad de debates, a una enorme cantidad de enfrentamientos, porque parecía que se iba demasiado lejos, parecía que se estaba atacando ya las bases mismas de la sociedad. En realidad, la mayoría de los puntos de vista de Russell sobre el matrimonio, sobre la religión, sobre el poder, sobre la organización social, incluso en muchos aspectos sobre la propia educación, hoy son, podemos compartirlos o no compartirlos, pero son formas de ver comunes, de formas de ver corrientes. Él lo único que hizo fue adelantarse y sobre todo explicar de una manera muy sencilla, de una manera clara, de una manera a veces simplificadora, estos puntos de vista, y difundirlos y hacerlos públicos entre la gente. Esa fue su encanto, esa fue su fuerza, y esa fue también en su momento la causa de que pareciera tan terriblemente provocadora. En los años previos a la Primera Guerra Mundial, Russell publicó varios libros muy importantes, entre ellos, Los problemas de la filosofía y Nuestro conocimiento del mundo exterior. En estas obras fundó la corriente filosófica llamada Empirismo Lógico. Luego, durante la guerra, la posición pacifista de Russell lo llevó a ser condenado a prisión. En la cárcel escribió su introducción a la filosofía matemática. Finalizado el conflicto bélico, visitó la Unión Soviética y China, presentando luego sus observaciones y críticas en sendos libros. Por estos años publicó también su Análisis de la Mente, obra en la que propuso que, así como hay una causalidad eficiente propia de los fenómenos físicos, hay también una causalidad némica, característica de los fenómenos mentales. Después de la Primera Guerra Mundial, la lectura y discusión de la obra Tractatus Logico-Filosophicus, de su ex alumno y colega, Ludwig Wittgenstein, llevó a Russell a reformular su filosofía como atomismo lógico. Esta denominación expresa la posición metafísica de Russell, según la cual la realidad está compuesta de hechos ya no ulteriormente analizables, y que corresponden a los datos sensoriales puros y a propiedades de dichos datos sensoriales, los que se relacionan lógicamente. Hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial, Russell publicó obras sobre muy diversos temas, sobre la educación, análisis de la materia, por qué no soy cristiano, fundamentos de filosofía, matrimonio y moral, el derecho a ser feliz, religión y ciencia, y otros más. Estos títulos le generaron grandes adhesiones, pero también serias resistencias. Después de la Segunda Guerra Mundial, si bien publicó algunos títulos notables para la problemática filosófica, entre ellos, Investigación sobre el significado y la verdad, y el conocimiento humano, su alcance y sus límites, y otros de divulgación científica, la mayoría de sus esfuerzos estuvieron enfocados en los problemas de la época, y en especial, en la carrera armamentista, en el peligro de un holocausto nuclear, y en los crímenes de guerra. En particular, convocó a una serie de intelectuales de todo el mundo para constituir lo que se llamó Tribunal Russell, que condenó los crímenes llevados a cabo por las fuerzas militares estadounidenses contra la población civil en Vietnam. Como recompensa a sus grandes méritos y vastos esfuerzos, en 1952, recibió el premio Nobel. Bertrand Russell vivió una vida muy larga, murió con 98 años, como digo, una vida de celebridad pública muy controvertida, era adorado por algunos y detestado a muerte por otros, vivió lo suficiente incluso para fundar el Tribunal Russell, un tribunal en el que estuvieron figuras tan prestigiosas como Jean Paul Sartre y otros, en el que se juzgaba nada menos que a Estados Unidos por los crímenes que había cometido en la guerra de Vietnam, y que fue una fuente de escándalos y de discusiones apasionadas en todo el mundo, y no digamos en Estados Unidos, y además fue el último de los filósofos, de los ensayistas, premiado con el que recibió el premio Nobel. En el año 50, él recibió el premio Nobel de Literatura, aunque él en aquel momento no había escrito ninguna obra literaria, luego sí, luego describió alguna pequeña, hizo algún pequeño escarceo con la literatura, en unas narraciones, en unos cuentos, a tal, en los suburbios, algunas otras cosas, pero en aquel momento no había escrito más que ensayos, y fue el último ensayista que recibió este premio, que luego ha quedado exclusivamente para novelistas, dramaturgos, poetas, etc. Y es verdad que en los ensayos de Russell son extraordinariamente claros, tiene un inglés elegante, tiene un inglés preciso, en ocasiones es muy divertido, porque siempre utiliza un humor, una ironía que le ha hecho que algunos le llamaran el Voltaire del siglo XX, porque verdaderamente tiene mucho de volteriano en su falta de respeto y en su manejo del ingenio y de la malicia, quien quiera comprobarlo no tiene más que releer su historia de la filosofía occidental, una historia de la filosofía que se lee de una manera verdaderamente gratísima, no es un bechado ni un prodigio de exactitud o de rigor, a pesar de que tiene observaciones verdaderamente agudas sobre muchos filósofos, pero lo que es, es una obra extraordinariamente entretenida y que hace que uno leyendo la vida de los grandes filósofos pueda reírse a veces a carcajadas, lo cual verdaderamente no es común. Fue una figura extraordinaria, una figura del último, digamos, gran intelectual público. Probablemente Sartre también tuvo más en el continente esta dimensión, pero como persona que abarcaba todo el mundo anglosajón a uno y otro lado del Atlántico, Bertrand Russell era una especie de referente moral, político, etcétera, para varias generaciones. Amigo de Einstein, amigo de Sartre, defensor del pacifismo, defensor de una renuncia a las armas nucleares, Fue un avanzado en su época e incluso, aunque muchas veces pudo equivocarse o pudo exagerar algunas posiciones, todavía, de alguna forma, sigue siendo una especie de figura tutelar a rescatar en el turbulento siglo XX. Y bien, con esto acabamos nuestra reflexión de hoy. El próximo día, si ustedes lo desean y nos acompañan, volveremos con otro filósofo, con otro pensador, con otro enfoque de ese mundo interesante de la filosofía. El próximo día, ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!